Temo 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 El hogar es que queremos Si se puede con el temo Trabajando Todos juntos En equipo Llegaremos En hogares Muchas manos Levantadas Apoyando Vamos todos Por el cambio Que el futuro Está en tus manos No alza tu voz Grita fuerte que te escuche el fan El ganiendo ya va a gobernar Todos juntos vamos a ganar Todos queremos De Presidente a Temo Jalindo Porque el viene a cambiar A nuestra ciudad Para progresar Solo hay que votar Solo hay que votar Todos queremos De Presidente a Temo Jalindo Porque el viene a cambiar A nuestra ciudad Para progresar Solo hay que votar Solo hay que votar El pan respeta a las mujeres Y las mujeres del pan apoyamos a Alejo Jalindo O même O même O même O même En hogares Muchas manos Levantadas Apoyando Vamos todos Por el cambio Que el futuro Está en tus manos Alza tu voz, grita fuerte que te escuche el pan El Galindo ya va a gobernar, todos juntos vamos a ganar Con dignidad y unión, es el momento de progresar Hoy queremos un Nogales mejor, por el Temo vamos a votar Todos queremos de Presidente a Temo Galindo Porque él viene a cambiar a nuestra ciudad Para progresar, solo hay que votar, solo hay que votar Todos queremos de Presidente a Temo Galindo Porque él viene a cambiar a nuestra ciudad Para progresar, solo hay que votar, solo hay que votar Este 7 de junio Vota por Temo Galindo